... Bueno, pues muchas gracias a los medios presentes, por supuesto agradecer la presencia y la visita de nuestro alcalde... ...de Ubrique, de Mario, también de la vicepresidenta primera del consorcio, mi compañera Marian... ...el director técnico del consorcio, José Luis Ferrer, del jefe de Parque Diego... ...de todos los bomberos que trabajan en este parque de bomberos. El motivo de esta visita es doble, en primer lugar estoy recorriendo como nuevo presidente del consorcio... ...todos y cada uno de los parques de la provincia de Cádiz, tocaba hoy el Ubrique... ...para conocer la realidad, para escuchar a los bomberos, para escuchar a todas las personas... ...que trabajan en los distintos parques, con el objetivo de escuchar, de ver cuáles son sus inquietudes... ...y sus preocupaciones, y a partir de ahí establecer prioridades, realizar un diagnóstico de la situación... ...de los bomberos en toda la provincia de Cádiz, y junto con los responsables técnicos del consorcio... ...pues a la hora de aprobar los nuevos presupuestos del consorcio, establecer cuáles van a ser... ...nuestras prioridades y nuestras líneas de trabajo. Eso lo estamos haciendo en todos los parques, la diferencia de esta visita que estamos realizando... ...en este parque de Ubrique, es que venimos acompañados de una gran noticia... ...y es que se va a licitar, y es el anuncio que hago hoy, antes de finalizar el año... ...la reforma completa de este parque de bomberos de Ubrique. Se trata de una inversión de 480.000 euros, lo que va a realizar el consorcio de bomberos... ...de la provincia de Cádiz, en este parque, se trata de la mayor reforma... ...que va a tener este parque, desde su construcción, en el año 1988. La reforma va a ser completa, los medios han podido comprobar el estado en el que se encuentra el parque... ...y después vais a ver, una vez que se realice la sobra, a partir del año que viene... ...la transformación que va a sufrir este parque. El objetivo es, claro, mejorar las instalaciones, mejorar las condiciones de trabajo... ...de los efectivos que trabajan en este parque de bomberos... ...y evidentemente dotar a Ubrique, dotar a los pueblos a los que da cobertura este parque... ...de unas instalaciones de un parque tal y como se merece la ciudadanía de Ubrique y del alrededor. Quisiera agradecer el trabajo de José Luis Ferrer... ...que es el director técnico del consorcio, que ha trabajado junto con el jefe de parque, Diego... ...y también con los técnicos del consorcio provincial de bomberos en la redacción de este proyecto... ...un proyecto que le hemos puesto todo el acelerador, hemos puesto toda la velocidad... ...para licitar las obras antes de finalizar el año, para terminar el proyecto, para avisar el proyecto... ...y a partir de ahí, una vez que se adjudiquen las obras, empezar con las obras el año que viene. Son unas obras que tendrán un plazo corto, porque son obras que evidentemente van a suponer una transformación... ...pero no estará mucho tiempo para que no entorpezcan el desarrollo del día a día de los bomberos... ...pero la explicación de lo que van a suponer las obras la hará el director técnico José Luis Ferrer. Solamente decir que habrá un antes y un después de esta reforma, que desde que al año 1988 se construyó este parque... ...no habrá habido una reforma de estas características y a ello unir, que también he hablado con el director técnico... ...para que juntarás obras, también trabajemos ya en la renovación total de todo el mobiliario... ...gimnasio, cocina, mobiliario, todo lo que significa el día a día de este parque... ...para cuando vengamos a inaugurarlo, esté completamente reformado, esté completamente nuevo. A partir de ahí, junto con el trabajo que estamos desarrollando para aprobar la RPT... ...y mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos, serán las dos líneas de trabajo que hagamos en este nuevo mandato... ...mejorar las condiciones de los bomberos con la nueva RPT y nuevos acuerdos con los sindicatos... ...y evidentemente mejorar las condiciones con la mejora de los parques... ...y la renovación de vehículos y herramientas de trabajo. Agradecer el trabajo de todos los bomberos, si estamos aquí es gracias a ellos... ...y por supuesto también agradecer el compromiso de todos los ayuntamientos que integran el consorcio... ...entre ellos el de Ubrique, porque sin ellos evidentemente esto no podría salir adelante. Y sí recalcar que si esta reforma va a ser impulsada, si esta reforma va a tomar una velocidad de crucero... ...es gracias a la petición, a las llamadas, a los mensajes que recibo prácticamente a diario... ...tanto del alcalde como de la vicepresidenta Mariana... ...que me insisten en que estas reformas salgan cuanto antes... ...y tengo que felicitar al pueblo de Ubrique por tener de alcalde a Mario... ...y de concejala y de viceconsejera a Mariana, porque la verdad tienen muy buenos defensores... ...de esta maravillosa ciudad de la Sierra de Cádiz. Yo agradecerte Pepe Ortiz, anteriormente has estado por aquí, pero hoy como presidente del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz... ...tengo que agradecerte sobre todo, esa fuerza y esa gana que siempre tienes de trabajar... ...es algo que por suerte te conozco y sé que siempre estás ahí a pie del cañón... ...con ganas, con ilusión, con ganas de trabajar, que en definitiva es lo que queremos... ...y hoy pues me trasladas una gran noticia, una noticia que sabías que te la transmitía... ...y hoy se hace realidad y es el primer puntito que tenemos de trabajar por nuestro parque de bomberos... ...por nuestros bomberos y es importante de poner esta base... ...porque sé que en un futuro vamos a seguir trabajando para que sigamos mejorando en todos los aspectos. Tengo que decir también que este parque es un parque maravilloso en la provincia de Cádiz... ...es un parque carismático, un parque que conozco, que me trae muchos recuerdos... ...y para mí es un orgullo pues el poder ayudar a que sigamos mejorando... ...tanto lo que es en instalaciones, como os digo, posteriormente seguiremos trabajando... ...como dice aquí nuestro presidente, en apoyar a nuestros bomberos y todo el personal que trabaja... ...porque hay una cosa muy clara, que me dicen que los parques se rigen por las actuaciones... ...yo estoy totalmente en contra, los parques se rigen... ...por saber que tenemos gente preparada para cualquier actuación y en cualquier momento... ...y tengo que decir que aquí en Ubrique me consta... ...que tenemos un grupo de bomberos, un grupo de compañeros, un grupo de amigos... ...que siempre están en el punto de mira, ¿por qué? ...porque parece ser que nuestro parque no actúa... ...pero yo tengo que defender que siempre estamos a la altura... ...cada vez que sale algún tipo de actuación... ...y tengo que decir que para mí es un orgullo acostarme todas las noches... ...y saber que tengo a este equipo aquí preparado para cualquier actividad o actuación... ...dicho esto pues nada, agradeceros él nuevamente, presidente, vicepresidenta primera... ...que para mí es un orgullo que sea mi compañera Marían... ...pues es un orgullo que Pepe confíe en nosotros como ha confiado... ...y sobre todo le abro las puertas como siempre se lo abierto de Ubrique... ...de nuestro parque y que sigamos trabajando en ese aspecto. La reforma de este parque que es del año 1988 como bien ha dicho el presidente... ...es un parque que para nosotros es muy bonito y muy operativo... ...porque es cabecera de la sierra... ...va a estar enfocada en cuatro puntos fundamentales... ...la primera es mejorar la operatividad... ...cuando se construyó el parque los vehículos eran más estrechos... ...entonces tenemos que reformar las puertas... ...las puertas se van a ensanchar, se van a modernizar... ...ya no van a ser abatibles, son más seguras, más fiables... ...lo que son las puertas de vehículos... ...es decir, esa es la primera actuación que hay que hacer... ...para que el parque sea más operativo... ...junto con lo que es la mejora de la torre de maniobra... ...la torre de maniobra para los bomberos es importante... ...porque tenemos que hacer nuestro ejercicio... ...y bueno, esa tenía una serie de deficiencias, carencias... ...falta de mantenimiento y bueno, vamos a enfocarla... ...la segunda parte es la habitabilidad para los bomberos... ...es decir, vamos a hacer una reforma integral... ...de todo lo que es zona de estar... ...el bombero tiene que estar aquí 24 horas... ...y por lo tanto tiene que tener pues sus aseos... ...sus vestuarios, su zona de descanso y su cocina... ...entonces se va a reformar completamente... ...tanto lo que es en obra, como lo que es en mobiliario... ...también se va a cambiar todo lo que es, todas las puertas... ...le vamos a dar una imagen corporativa... ...como ya se ha hecho en otro parque... ...que ha resultado bastante aceptada por todo el mundo... ...una parte también importante es la parte... ...desde lo que es salud laboral... ...es decir, los bomberos tienen una equipación... ...que cuando viene de un incendio... ...pues lo que nosotros llamamos coloquialmente... ...ropa de sucio, vienen de sucio... ...aquí como eso no estaba previsto... ...cuando se hizo el parque hace ya 35 años... ...vamos a modificar la zona del gimnasio... ...que tiene altura suficiente... ...le vamos a construir un forjado... ...vamos a pasar al gimnasio en la primera planta... ...y todo lo que es la zona de sucio... ...es decir, un bombero viene de un servicio... ...se quita la ropa... ...esa ropa la deja en unas taquillas... ...que están ventiladas... ...para que pueda ponerse ya la ropa de limpio... ...y finalmente la parte exterior... ...que vamos a modificar sustancialmente... ...en el sentido de que bueno... ...vamos a mejorar el asfaltado... ...la iluminación del parque... ...y además le vamos a dar... ...cambiar totalmente el vallado... ...la forma exterior que va a ser tipo expo... ...en color blanco... ...y prácticamente todo el perímetro de lo que es la parcela... ...se va a hacer en eso... ...también vamos a hacer cumplimiento... ...adaptación a cumplimiento de ley... ...como por ejemplo la accesibilidad del parque... ...que ahora mismo una persona... ...con inmovilidad reducida... ...no puede hacer al parque... ...porque tiene unos escalones... ...pues se va a modificar... ...y eso es básicamente las cuatro actuaciones. ¡Gracias! 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 ...